Un saludo, bienvenidos. Este viernes el Pleno Municipal ha vuelto a debatir soluciones para el servicio de transporte y balcárcel. Además, ha aprobado por unanimidad propuestas en favor de la atención primaria y también de planes de sostenibilidad. La Corporación Municipal ha celebrado el primer Pleno Ordinario del año, marcado por importantes asuntos que siguen sin encontrar resolución. Cuestiones pendientes como la del nuevo pliego de transporte o el proyecto balcárcel y la participación municipal en el mismo. Respecto al primer asunto, se ha aprobado la propuesta del equipo de gobierno sobre el reconocimiento del déficit de explotación de 2020 del servicio de transporte que ascendió a 5 millones de euros. Una cuantía por pérdidas que, descontadas las ayudas estatales por perjuicios derivados del COVID, supondrá un montante para las arcas municipales de 1,2 millones de euros. Esta propuesta, que desde el equipo de gobierno pretendía ser un puro trámite, ha vuelto a generar debate sobre el nuevo pliego pendiente del transporte urbano. La oposición en bloque ha criticado una vez más el alto coste de este servicio tan anticuado y defectuoso y que no se cuente ya con esta renovación tan necesaria que se decía estar casi a punto. Críticas que el concejal de movilidad, Martín Vila, ha rechazado destacando los avances realizados y lamentando que no se aporten alternativas. Respecto al proyecto de balcárcel, el debate se ha suscitado a partir de la propuesta del Grupo Popular para que presupuestariamente se recoja el compromiso de los 5 millones de euros anunciados por el PSOE, acusando a los populares de buscar excusas para torpedear la pretendida creación de la nueva Facultad de Ciencias de la Educación, cuando desde el Ayuntamiento y la Diputación se está apostando decididamente por impulsar este proyecto. Discrepancias y desacuerdos que los distintos grupos no han encontrado, sin embargo, en otras propuestas como la creación de planes y mejoras de sostenibilidad para la bahía o la reclamación a gobierno y junta para reforzar la sanidad pública y la atención primaria, que se han aprobado por unanimidad. Las familias de las viviendas de doctor Marañón han firmado ya el contrato de sus pisos. Procasa prevé para el mes de febrero la entrega de llaves de estas viviendas, que están construidas en un edificio que se ha convertido ya en un ejemplo en cuanto a eficiencia energética y accesibilidad. Las familias adjudicatarias de las viviendas del número 2 de la calle doctor Marañón podrán entrar en sus casas en el mes de febrero según la previsión de Procasa. La sede de la empresa municipal de vivienda ha acogido la firma de los contratos de los pisos ante la inminente entrega de llaves. Estos inquilinos van a habitar un edificio de promoción municipal que se ha convertido en un modelo de eficiencia energética y accesibilidad a nivel europeo, contando en su diseño con los ingenieros de la Universidad de Cádiz. Se trata de una rehabilitación enmarcada en el proyecto europeo RECOST. Es el primero de Europa demostrador para clima cálido en emisiones de CO2 y consumo de energía casi nulo. Marañón es un proyecto adscrito al programa Horizonte 20 de la Unión Europea que pretende para estas viviendas los propósitos de emisiones de CO2 y de consumo de energía casi nulo, que es un objetivo junto al propio objetivo de la promoción de la vivienda social que tiene este equipo de gobierno entre sus máximas prioridades. Esta finca cuenta con 28 viviendas nuevas y eficientes energéticamente destinadas al alquiler social. Cuatro de los pisos están adaptados para personas con discapacidad. De los 24 restantes, 12 corresponden al cupo de jóvenes menores de 35 años. Las viviendas se han adjudicado por el orden establecido en el Registro Municipal de Demandantes. Procasa se ha encargado de la formación de las familias adjudicatarias sobre la mejor utilización de las herramientas instaladas en la construcción para el mayor ahorro y aprovechamiento energético, que se combinan en elementos como las cubiertas y fachadas, los sistemas de ventilación interior e instrumentos para el control térmico, entre otros. El Ayuntamiento de Cadiz y la Universidad de la Ciudad han presentado una propuesta a la demarcación de costas para la recuperación del castillo de San Sebastián. Una iniciativa que se ha activado ante el deterioro que sufre la fortaleza por la ausencia de mantenimiento a cargo del Ministerio de Transición Ecológica como administración responsable, según ha incidido el Gobierno Municipal. El Ayuntamiento ha trasladado que el proyecto presentado está relacionado con la investigación de las ciencias marinas y plantea la captación de financiación privada, ya que ninguna administración aborda el coste necesario. Según los responsables municipales de patrimonio, la propuesta ha sido bien acogida por la demarcación de costas. La Universidad de Cadiz ha señalado que la intervención se ha diseñado en torno a la reapertura del Laboratorio de Investigaciones Marinas, la BIMAR, incluido en el Campus de Excelencia Internacional Global del Mar, CEIMAR. Dado el fin social de estas instalaciones universitarias, tanto el Ayuntamiento como la UCA esperan que resulten interesantes para la inversión privada con el objetivo de la recuperación del castillo. Y el Ayuntamiento y Eléctrica de Cadiz han puesto en marcha los talleres sobre ahorro energéticos que estaban previstos y que se encontraban dentro de las medidas tomadas debido al impacto de la crisis económica en las familias de la ciudad. La llegada de la factura de la luz se ha convertido en uno de los momentos más dramáticos de cada mes. El precio de la energía ha llegado a estar en máximos históricos. Y aunque las medidas del gobierno han podido llegar a mitigar esa subida, aún estamos lejos de recuperar las tarifas que disfrutamos con anterioridad al comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Dentro del paquete de medidas que el Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en marcha, se encuentran los talleres de ahorro energético que tienen como objetivo informar y formar a la ciudadanía de cómo bajar el coste de la factura eléctrica y de qué medidas de eficiencia energética se pueden realizar en nuestros hogares. Los talleres son gratuitos. El primero se ha realizado online este martes 24 de enero. Los tres talleres restantes serán presenciales y aunque no es obligatorio confirmar la asistencia, se recomienda la inscripción en la dirección de correo electrónico info.transicion.cadiz.es. El próximo taller se celebrará el martes 31 de enero a las cinco y media de la tarde en la Escuela Oficial de Idiomas. El tercero de ellos está previsto para el 7 de febrero en el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Santa Teresa y el último el 14 de febrero en el Instituto Provincial de Educación Permanente de Puntales, todos ellos a las cinco y media de la tarde. El sacristán de la Parroquia de la Palma de Algeciras ha sido enterrado este viernes tras la misa celebrada en el templo en el que servía desde hace 16 años. El detenido por el ataque se encuentra ya en las dependencias de la Comisaría General de Información para que el lunes pase a disposición del juez de la Audiencia Nacional. Algeciras vive su segundo día de luto tras la muerte de Diego Valencia, el sacristán de la Parroquia de la Palma, que fue asesinado a machetazos por Yacin Cajá, un magrebí de 25 años que este miércoles atacó a varias personas en el templo mientras se celebraba la Eucaristía. Valencia ha tomado hoy sepultura en el cementerio de Algeciras tras haber sido despedido por cientos de personas en la capilla ardiente y en la misa funeral celebrada esta tarde en la iglesia en la que trabajó casi 20 años. Por otra parte, el detenido Yacin Cajá ya se encuentra en Madrid, donde ha sido trasladado a dependencias judiciales de la Comisaría General a la espera de que declare el lunes en la Audiencia Nacional. En la infravivienda que vivía se ha encontrado unos pendrive con contenido yihadista. Además, el asesino de Diego Valencia tenía un expediente de expulsión por su situación irregular en España desde junio del pasado año y ha sido detenido con anterioridad por ataque a dos iglesias. El sacerdote salesiano Antonio Rodríguez Lucena, atacado y herido también por Cajá, ha recibido este jueves el alta médica y se encuentra de nuevo en su comunidad salesiana. Y en declaraciones a Onda Cádiz Televisión, el vicario de la diócesis y párroco de la iglesia de La Palma de Algeciras, Juan José Marina, ha insistido en que no debe generalizarse un acto individual como este. Por desgracia, el hombre toma el nombre de Dios en vano y, lógicamente, ahí es donde está el pecador y el daño. Son personas que están desequilibradas. Por medio de una creencia religiosa equivocada, pues pueden cometer esta barbarie. Pero, lógicamente, para nosotros, en ningún momento podemos generalizar, porque eso sería una locura. En el momento que un cristiano se porte mal, tenemos que decir que entonces todos los cristianos se portan mal, ¿no? O que un cristiano haya matado. No podemos decir que todos los cristianos matan, ni mucho menos. Esto ha sido, vuelvo a repetir, algo individual. Una persona, pues, desequilibrada, que se había, pues, bueno, pues, metido en este mundo y... La zona franca cuenta con una oferta para construir el hotel previsto en el recinto exterior del consorcio. Una experimentada promotora se va a encargar de la edificación de este nuevo equipamiento en el entorno de la incubadora de Economía Azul, en la antigua Ibericaga. Una parcela del polígono exterior de la zona franca podría convertirse en hotel, complementando así el lugar donde irá alojada de forma definitiva la incubadora de Economía Azul, Incuba Azul. La oferta pública de dicha parcela se ha cerrado con la presentación de una empresa especializada en servicios inmobiliarios para construir un hotel funcional, que dará servicio a la zona industrial de la capital, dando respuesta a un déficit de este tipo de establecimientos en Cádiz, según han comunicado. De esta manera, la implantación del hotel generaría una treintena de puestos de trabajo. Los hoteles de Cádiz han cerrado 2022 con 2,6 millones de pernoctaciones más que 2021. La diputación ha destacado el aumento de visitantes extranjeros y los avances conseguidos contra la estacionalización. Los hoteles de la provincia de Cádiz han cerrado 2022 con un total de 2,6 millones de pernoctaciones más que en 2021, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El total de ocupación del pasado año se acercó a las 8.010.800 noches de hotel, frente a las algo más de 5.400.000 de 2021. Estos datos rozan los niveles de antes de la pandemia, siendo llamativo el incremento de turistas llegados a la provincia desde el extranjero durante todo el año, pero de forma destacada en el mes de diciembre, con un 38% más que el mismo mes de 2021. El presidente del Patronato Provincial de Turismo ha destacado estos registros como un indicativo de los avances contra la estacionalización. José María Román ha celebrado, además, el crecimiento del empleo vinculado a los establecimientos hoteleros de Cádiz. La provincia cerró el pasado diciembre con 923 puestos de trabajo más en este sector con respecto a los que tenía el año anterior. Hay muchas razones para estar satisfechos porque en este año 2022 hemos conseguido crecer en 2,6 millones de pernoctaciones más respecto al año 2021. Con un incremento porcentual de recuperación de los turistas extranjeros de casi un 40% en el año 2022 respecto a 2021 y además con casi 1.000 puestos de trabajo nuevos que se han creado en el sector y especialmente en temporada baja, en invierno. Estamos teniendo la conectividad directa con cinco ciudades alemanas durante todo el invierno que en años anteriores no teníamos. El Patronato Provincial de Turismo ha señalado que estas cifras no reflejan la totalidad del sector del turismo en Cádiz por centrarse únicamente en los alojamientos hoteleros. Este organismo los considera, sin embargo, un termómetro sobre la evolución del sector, pero no una panorámica completa acerca de este. Tras conseguir la catalogación como bien de interés turístico nacional, el Consejo de Hermandades y Cofra Díaz de Cádiz, quiere que la Semana Santa de la ciudad sea declarada de interés, bien de interés cultural. Además, han iniciado ya los trámites para conseguir este objetivo. En abril de 2017, el Ministerio de Cultura declaró a la Semana Santa como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial y en julio del pasado año el presidente de la Interés Cultural. Una catalogación que el Consejo de Hermandades y Cofra Díaz de Cádiz quiere conseguir también para la Semana Santa de nuestra ciudad. Tras conseguir la declaración de interés turístico nacional desde la institución Cofra Díaz, ha puesto en valor la singularidad de la Semana Mayor, que además de contar con una gran imaginería, tiene, entre otras singularidades, de contar con el Consejo de Hermandades más antiguo de España o ser cuna de la Saeta. Esto y otros motivos serían más que suficientes para que la Semana Santa de Cádiz sea Vic. Con el tema de que, bueno, creemos que existen indicios para que la Semana Santa de Cádiz pueda ser declarada ese bien de interés cultural, ¿no? Por muchas facetas y por muchos elementos que contienen nuestra Semana Santa. La Semana Santa de Granada también aspira a conseguir este reconocimiento, aunque desde el Consejo de Hermandades de Cádiz ya se ha avanzado en los trámites, consultando la legislación vigente y estudiando el procedimiento, que en parte ya está avanzado. Y es que el cambio de normativa para obtener la Declaración de Interés Turístico Nacional obligó a la permanente a realizar un trabajo más complejo sobre la singularidad de la Semana Santa de Cádiz, que ahora es válido para conseguir la catalogación Vic. Y este próximo lunes, 30 de enero, se ponen a la venta las sillas y los palcos para ver la Semana Santa en la carrera oficial este 2023. Unas localidades que finalmente no van a sufrir cambios con respecto a la Semana Santa del año anterior. Solo alguna ampliación en el número de palcos en la Catedral de Cádiz, donde se ha aprobado la ubicación de ocho nuevos. A pesar de que se barajan algunos cambios, la carrera oficial no ha sufrido modificaciones. Las hermandades iniciarán el camino de regreso a sus templos en la calle Novena, en la esquina de Valverde con Barríe. Tampoco habrá cambios en la Plaza de Candelarias y las hermandades pasarán por el lateral derecho delante de la Peña La Estrella. Y es que el Ayuntamiento de Cádiz ya ha confirmado que las obras de reurbanización de la plaza comenzarán a partir del 10 de abril, una vez concluya la Semana Mayor. Y hemos quedado emplazados para la modificación de la posible carrera oficial después de que termine la Semana Santa para que se hagan ya de una manera definitiva los proyectos que venimos viendo y pidiendo de haber la remuneración que se puede hacer en Palillero y donde si se pudiese ser, donde podrían haber ubicado esos abonados de esa plaza de Palillero. Elena Fernández encabeza la candidatura de Izquierda Gaditana para las próximas elecciones municipales. La actual concejala de Asuntos Sociales ha sido elegida por consenso en la Asamblea celebrada por este movimiento municipalista. Elena Fernández, actual concejala de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Cádiz, ha sido la elegida para liderar la izquierda gaditana, el grupo que aúna movimientos políticos ciudadanos y que cuenta con el respaldo de los partidos Ganar Cádiz, Podemos, Izquierda Unida, EQUO y Alternativa Republicana. La elección responde a la llamada de este grupo a la presentación de perfiles y a la Asamblea celebrada para formar la lista de 10 personas que han sido elegidas para encarar este proyecto. En el aire, aún si adelante, Cádiz pactará con este movimiento para formar una sola papeleta de cara a las próximas elecciones municipales de mayo. El Cádiz tendrá que hacer frente al Mallorca en un nuevo partido de liga que se va a celebrar en la jornada de este sábado a partir de las 2 de la tarde. El entrenador Sergio González a partir de las 4 de la tarde. El entrenador Sergio González ha dejado abierta la posibilidad de que los nuevos fichajes que han llegado esta semana puedan jugar en algún momento del partido. Sobre el rival, también se ha pronunciado y ha señalado que la clave del partido ante el Mallorca está en evitar que el equipo se adelante en el marcador. Sí, hombre, la clave al final es de peregrullo, pero al final es un equipo que si se adelanta en el marcador se multiplica exponencialmente la dificultad que tienes para poder ganarle. Al final tienes que ser muy fuerte en ese aspecto e intentar al revés, no ser tú el que pegue primero. Si tú pegas primero, el guión del partido cambia muchísimo. No digo que si nos meten un gol no podamos remontarlo, pero sí es verdad que se multiplica mucho la dificultad. Y luego está claro que el ritmo del partido, lo hemos comentado, un equipo que entiende bien cuándo acelerar, cuándo no acelerar. No le gusta que el ritmo del partido sea alto porque quizás no le favorece. Dentro de eso tenemos que encontrar nuestro ritmo. No es ni muy rápido ni muy bajo, simplemente es el ritmo que nosotros entendemos, combinarnos desde atrás. Un equipo que hay que tener mucha paciencia porque bascula muy bien, vas a tener la sensación de que no encuentras hueco, no encuentras hueco y lo tienes que tú provocar. Bueno, yo creo que lo tenemos claro y solo falta que mañana nos salga bien. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz con cielos soleados durante toda la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 12 grados de máxima y los 4 grados de mínima. Los vientos serán del noreste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos en el campo de Gibraltar y despejado en el resto. Las temperaturas con heladas en el interior y en la sierra que marcarán entre los 13 grados de máxima de Sanlúcar de Barrameda y los 0 grados centígrados de mínima Dolvera. Los vientos soplarán del norte y noreste. Para el domingo la provincia amanecerá con poca nubosidad y brumas matinales en el estrecho. Las temperaturas máximas en ascenso y con vientos de levante. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Cádiz se ha vestido de gala para el preestreno del largometraje Lobo Feroz, rodado íntegramente en la provincia. Allí ha estado nuestra compañera Carmen Mas. Los multicines al andaluz del centro despliegan la alfombra roja para la presentación de Lobo Feroz. El estreno de la película del uruguayo Gustavo Hernández ha contado con la presencia en la capital de parte del reparto actoral. Adriana Ugarte, Antonio de Chent y Manu Vega acudieron este jueves a los multicines el centro de la capital para presentar el último trabajo del uruguayo Gustavo Hernández. Una cita a la que tampoco faltaron las autoridades ya que la película ha contado con la colaboración del Ayuntamiento gaditano a través de su filofis y con el apoyo de la Diputación. Más allá de la cinta, más allá de lo artístico, de lo que está delante de las cámaras, sabemos que detrás de ella hay todo un ejército casi de profesionales de los que también nos sentimos muy orgullosos, que hayan estado en Cádiz rodando, que hayan estado muy cómodos rodando en la ciudad y que eso también funciona de alguna manera en el boca a boca para que el resto de profesionales se vayan corriendo la voz. En este caso estamos felices, alcalde, esta tarde de compartir nervios y de compartir un estreno como el que vamos a ver ahora, que ha supuesto no solo desde luego una plataforma impagable de promoción de nuestra provincia, sino también de generación de empleo. Así el público pudo disfrutar de la Premier un día antes de su estreno oficial, donde los actores también entablaron un coloquio con los asistentes al término de la proyección. El lobo feroz Adriana Ugarte Matilde se mete en la piel de una madre que busca vengar el asesinato de su hija y está dispuesta a tomarse la justicia por su mano. El sevillano de Chen interpreta al padre de la actriz madrileña, Imanu Vega, le da vida a Alex, una agente que acaba de salir de la escuela y que define como el contrapunto a toda esa tensión que genera la trama principal y que viene a desahogar el thriller. El personaje no ha sido complicado porque estaba Adriana, entonces es muy fácil hacer del padre de ella, ella ya tenía el personaje muy bien armado, simplemente tenía que seguirla y demostrarle cariño, cosa que no era muy difícil. Para mí ha sido el personaje dolido que más se atrevía a llevar al límite su voluntad y eso te lo gozas en cierto modo, dices ¡ay, qué libertad, qué gusto! Y es el chico inexperto, inoportuno, que tiene toda la ilusión del mundo y que quizás no está tan contaminado por la realidad. La película fue rodada a principios de 2021 en escenarios gaditanos como el Parque Genovés, la Alameda Podaca y los antiguos talleres Velasco. El campamento base se estableció en San Fernando donde también se grabaron algunas de las escenas. Este viernes Lobo Feroz llega a los cines de toda España de la mano de la empresa Filmax. La sexta función de preliminares, la de este jueves, será también una de las más esperadas. Se la vemos. En la sesión de anoche destacaba el regreso de Tino Tobar con su comparsa Caminito del Falla. El repertorio dejó un paso doble de crítica al pregonero de este carnaval, Joaquín Quiñones, con un tono impropio del autor que parece dispuesto a sorprender en esta edición. Acompañaron a buen nivel el coro de Nandi Migueles, Aquí no se rinde nadie, que rinde homenaje a la que fuera componente de la agrupación Rocío Hermida. El tango de presentación explica el tema y la dedicatoria en su memoria. Mi coro viene a la guerra, pero sin pena, que aquí no se rinde nadie, fue el mensaje que nos dio. La chirigota también del barrio, hotel y resort Cádiz, Aquí tiene usted su casa, cuajaba un buen estreno mantenidos en el humor característico de Javier García El Ojo y Marcos Romero de la Cruz. La chirigota, sembrando copla, la comparsa El Pueblo, dio un paso con respecto a años anteriores y emocionó a sus autores y componentes. La sesión la completarían otras tres comparsas, El Costurero de la Reina, de San Fernando, y dos llegadas de Sevilla, Sinhojana y Las Profetas. Esta noche será la séptima de preliminares. La presencia más destacada es la del primer premio de coros del 2022. El coro de los estudiantes se presenta este año con el día de mañana y con la intención de mantener el listón de la pasada edición del concurso con Pachamama. Manuel Cornejo se estrena como autor de comparsa Con Cádiz de mi alma. La comparsa El veneno del rincón recuerda en su nombre al mítico rincón del bar Los Pabellones. También actúa esta noche la chirigota Dios mío que tarde, que fue el año pasado la legionaria. La comparsa de Mairena del Alcor Los Tiritas, la comparsa de Ceuta La Conquista del Pan, la chirigota de Málaga Sin Perdón y la chirigota de Algeciras Juanito Manos Verdes, que cerrará la noche. Ha sido todo, muchas gracias por estar ahí. Y pasen un buen fin de semana y sigan disfrutando de nuestra programación especial desde el Gran Teatro Fallá. ¡Suscríbete al canal!